¡Suscríbete al canal! Que viva la vida, que siga la fiesta, con las manos en la cintura que así es que va Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más Siente el ritmo Pondera o bandolera, hoy rompemos la carretera, ella camina y tiembla la acera El que no baile se va pa' afuera, ella combina la cartera, los tacones con la pulsera Increíble la cabellera, la matadora, meneando las caderas Y yo veo que tú te pegues, tu ropita te perpega Se libera y ella se entrega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévanse, aprovecha la vida, cree que la vida una sola es Vamos, muévanse, muévanse, huele a libre energía, cree que la vida una sola es Que viva la vida, y sigue la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, esta Que viva la vida, y sigue la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, esta Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, volve más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, volve más, siente el ritmo Todo el vuelo, se secó el pelo, vacilando con mi modelo Me corica y atrajo el hielo, ella baila y le tumba el suelo Coge vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me desvelo No me toquetea, yo me rebelo, me dame un besito de caramelo Y yo digo que tu te pegues, tu ropita te perpega Se libera y ella se entrega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévanse, aprovecha la vida, cree que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévanse, buena vibra, energía, cree que la vida una sola es Viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va, esta Viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va, esta Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, volve más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, volve más, siente el ritmo Puerto Rico Me meten los hijos fuera de base W, predicador, Lumi Tunes, la gerencia del movimiento urbano Oh, muy simple, el rating ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!